Con cánticos y oraciones, así como con un recorrido en lanchas y con la presencia del padre Gilberto Moya Hurtado, pobladores de Puerto Vicente Guerrero celebraron en días pasados a su santo patrono San Andrés Pescador. En su mensaje, el párroco reconoció que existe fe y esperanza por parte de los peligreses para venerar a su santo patrón, razón por la cual en días pasados fue oficiada una misa en esta comunidad de pescadores de este municipio de Tecpan de Galeana. Es un día muy importante aquí para toda la costa, su santo patrono que ayudó a nuestro señor a evangelizar y que vivió el mismo oficio que Jesucristo, también Jesús fue pescador con ellos, se hizo hermanos y pues es un mensaje de fraternidad aquí para todos los pescadores y pedir la ayuda y la protección de este gran santo que nos enseña a creer. Decía que el pez era muy importante también. Bueno, el pez en el cristianismo representa Cristo, en griego se dice ictis y los cristianos lo usaron como un tetragrama sagrado, quiere decir Jesús, Cristos, Teosu y Osoter, que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios Salvador y así se identificaban los cristianos en las catacumbas, era como la clave, diríamos el password de hoy para poder entrar a la celebración. Esta comunidad siempre año con año realiza estas actividades, ¿cómo ve usted a la gente, cómo se prepara? Bueno, yo vengo de visita, pero los veo muy animados para bendecir su lugar de trabajo, hacer el recorrido en el mar que tanto conocía San Andrés, veo a la gente muy contenta de acompañar a su santo patrono. ¿Qué les diría a ellos en cuestión de la religión, sobre todo pues del santo? Pues que estas tradiciones ayudan mucho, los hijos, los nietos ven lo que hacen sus padres, sus abuelos aprenden a confiar en Dios a través de ellos y a través de sus devociones, muy importante que las sigan y también los identifica como gremio de pescadores. En este poblado texpaneco, donde la mayoría de sus habitantes también se dedican a la prestación de los servicios turísticos, año con año existe la tradición de sacar en procesión a San Andrés Pescador por las calles de la localidad, para culminar las actividades religiosas, con un recorrido por el mar, así como la celebración de una misa, donde se da cita a la mayoría de habitantes, que profesa la fe católica. Gran cantidad de embarcaciones. Salva, 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 Salva... ¡Gracias! 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 Decida de la tierra ¡Viva! ¡Viva Sangaté! ¡Viva! ¡Viva Sangaté! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Gracias.